Sí, quiero decirles que fue una reunión muy importante, la maestra nos atendió muy bien, fue la red veracruzana de municipios, quiero decirles que tiene grandes retos que resolver, sobre todo en temas de salud, y estas reuniones son muy productivas para todo el cuidado de todos los municipios de la ciudad, para preservar e incrementar la salud de todos los veracruzanos, con intercambio de cada una de las experiencias y elaboración de políticas públicas adecuadas. ¿Cuál fue la principal preocupación y carencia que presentaron los municipios? Los temas de salud, sobre todo en las casas de salud que no hay médico, pero estamos por resolver todo. ¿Cuáles serían las principales enfermedades acá en la zona? Diabetes, hipertensión. ¿Se cuentan con los insumos necesarios? Sí, 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 están abasteciendo, poco a poco vamos a ir resolviendo todos estos temas. ¿Cuál sería el municipio, de acuerdo a la reunión de hoy, que más enfermos tienen en estas enfermedades? Estadísticamente, todos los municipios estamos involucrados, más o menos, pero estamos involucrados en ese... ¿De qué manera se va a enfrentar las carencias? Bueno, yo creo que sería caído. ¿El mayor enfermo de diabetes? Sí, yo, sí. Ok. Muchas gracias. ¿De qué manera se va a enfrentar las carencias de los municipios? Vamos con mesas de trabajo y ahí ver los puntos robos que están y atacarlos, a todos. La minuta tomada el día de hoy, es importante que se conozcan. Sí, claro. ¿A grandes enfermos? ¿Cuáles fueron los acuerdos? Bueno, conocer y también difundir todo lo que tiene que ver con la práctica, buena práctica y prevención que lleve a una mejor salud a la ciudadanía de todos nuestros municipios, ¿no? Aquí estuvieron presentes alrededor de 11 a 12 alcaldes, entendemos a quienes no pudieron asistir, que se les va a hacer extensiva, no tengo duda, la minuta que se tomó el día de hoy o el acuerdo tomado el día de hoy, pues hay graves problemas en algunos temas y que podemos juntos trabajarlos y seguramente nos vamos a ir adelante, así como también comentarles que se hizo la petición por parte de una servidora para que esté presente en las próximas reuniones quienes forman parte de la sanción migratoria, puesto que esto también deriva en desconocimiento y el desconocimiento genera que no se tenga claro ciertos datos de algunas problemáticas respecto a la salud, de quienes van en tránsito o se encuentran dentro. ¿Hay un riesgo para los que vienen, de que nos contagien la gente que viene del extranjero? No, yo creo que cuidando la salud y cuidando también la protección y defensa de los derechos humanos en todo momento, podemos salir adelante y obviamente pues esto ayuda mucho, puesto en lo que vamos conociendo día con día cómo se van dando estos avances. Maestra, ¿formaron el Comité Municipal de Salud? Sí, Acayuca no ya cuenta con el Comité Municipal de Salud, pero también el Comité contra la Prevención de Zika de Inglés y Concuya y enfermedades maternas o en gestación. ¿Qué otros acuerdos se tomaron? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con el cuidado y prevención de los animalitos, de nuestros seres vivos, como son la prevención a través de todas estas jornadas de sterilización y todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, que también deriva en una falta de salud mental. ¿Quién preside usted aquí en el Ejercito? Una servidora, los tres comités están recibidos por una servidora. ¿Ella sería la fichureta que se está retirando? La alcaldesa de San Andrés. De San Andrés. Efectivamente. Ok. 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 Ok.